¿Tenés lo que se necesita para narrarle un gol a la sele? Estamos haciendo historia Javier, estamos haciendo historia aquí en Italia, Estadio Luigi Ferrari. Tiempo de extraño, 84 minutos de la segunda parte. El marcador telecable. Costa Rica lleva uno. Suecia lleva uno y estamos pasando a la siguiente ronda. Avanza el equipo de Costa Rica. Tenemos salida por el sector de la izquierda. Avanza, sobre, pasamos la media cancha. Balón que va largo, 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 a terreno de nadie, no hay nadie en punta. Sale fácil el guardameta, toma Raveli, la toma con sus dos manos, va a sacar el 22 de pierna derecha. Mete el balón largo sobre, pasa la media cancha. Cabe, se da aquí más, el balón va al centro, corre Mepol, corre Mepol, corre Mepol, corre Mepol, corre Mepol, corre Mepol, más solo, 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 tiro. ¡Tiro! Gol! Gol! De Costa Rica. Gol! ¡Gol! Alcácercer a los dolores de estómago, a la acidez, metan el gol con Alcácercer, corre el desforz, después del cabezazo de Guimaba Solo, atraídos a defensa por la calle de la amargura, mete el remate, monje de pierna derecha pegado al poste, y cae el gol costarricense. ¡El marcador telecable ahora es Costa Rica 2! ¡Suecia 1! ¡Javier, estamos haciendo historia! ¿Dónde está la Costa Rica pequeña? ¿Dónde está la que vino a golear todos? ¡Dejamos en el camino a dos gigantes europeos y a Brasil le costó ganarlos! ¡El comentario con el señor Javier Rojas González por Colombia!